Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que el fin de la relación entre la cantante barranquillera Shakira y el ex futbolista del Barcelona, Gerald Piqué, es un tema que está lejos de haber terminado en 2022, pues seguirá dando de que hablar este nuevo año, más cuando la artista lanzó este miércoles una nueva canción en la que se va de frente contra su ex pareja y Clara Chía, mujer con la que el deportista la engañó. Desde todas las latitudes se habla de lo que sucedió entre una de las parejas más queridas de la última década y la intriga sobre los detalles que llevaron a su ruptura, sigue captando la atención de los millones de seguidores que ambas celebridades tienen en el mundo entero. A la par que Shakira lanzaba su nuevo tema y dejaba nuevamente mal parado a Piqué, también se conocía la reacción de diferentes personalidades del mundo a la canción de la barranquillera. Una de ellas fue Antonella Rocuso, esposa del futbolista y compañero de Piqué, Lionel Messi, y quien pese a los rumores sobre una relación no muy cercana con la colombiana, ha lanzado sus reacciones en los últimos días apoyando a Shakira. Luego del éxito de la sección junto a Bizarrap, la Argentina fue una de las que dejó ver su reacción a la canción y publicó tres llamas, haciendo referencia a lo caliente que se pondrán las redes sociales con este nuevo éxito musical de Shakira y en el que lanza frases con menciones directas a Piqué y a Clara Chía. Este no es el primer gesto de solidaridad de la esposa de Lionel Messi con Shakira. Cuando la colombiana y el ex Barcelona hicieron el anuncio de su separación, Antonella decidió romper el silencio y mostrar de qué lado estaba. En las redes sociales ha dejado ver su apoyo incondicional a la barranquillera con mensajes sutiles a través de emoticones de corazones en publicaciones tan específicas. ¡Suscríbete al canal!